bienvenidos al canal tutoriales tecnovideos en este video tutorial les voy a estar explicando cómo funciona cada formato de anuncio de publicidad o de ads en esta plataforma de youtube porque hay que tener en cuenta que en youtube la forma de generar ingresos es mediante las visualizaciones pero también están las reproducciones monetizadas que serían todas esas vistas totales de cada usuario que ve esos anuncios dependiendo de cada tipo de anuncio pues cuánto dure el anuncio cuánto vean el anuncio cuántos anuncios tiene el vídeo ya sea al principio al final o a lo largo del vídeo pero si ustedes desconocen pues cada anuncio los han visto pero no saben exactamente pues cómo funciona cada uno y las características les voy a estar diciendo cómo funciona cada uno con una misma página que youtube tiene donde explica cada uno es decir como aparece aquí es como es cada uno exactamente porque esta sería la página oficial de youtube en donde ellos explican cada formato de anuncio entonces como pueden ver aquí en cada recuadrito aparece cada uno todos los anuncios que aparecen por supuesto para colocar anuncios en tus vídeos tú tienes que traspasar los requisitos de las 4000 horas de visualización y los 1000 suscriptores y por supuesto seguir los lineamientos de la comunidad para que youtube apruebe tu canal y puedas comenzar a generar ingresos mediante los anuncios entonces como pueden ver aquí aquí sale el formato aquí la posición es decir en donde aparecen los vídeos la plataforma es decir se aparece en pc en tv en la computadora y las especificaciones es decir pues el tamaño en donde aparece cuánto dura el anuncio entre todo esto entonces están los anuncios gráficos la posición como pueden ver igualmente aquí en el dibujo ustedes pueden identificar cuál sería sería esto rojo que aparece aquí un recuadrito en el lado derecho como pueden ver bueno aquí dice que aparece en el lado derecho y en el caso de reproductores más grandes el anuncio va a aparecer debajo o sea este puede aparecer aquí al lado o debajo esto aparece como dice aquí solo en computadoras de escritorio esto no va a aparecer en celular en tv en tableta solo en la computadora y aquí al lado en las especificaciones aparece el tamaño 300 x 250 o 300 x 60 luego están los anuncios superpuestos como pueden ver serían estos anuncios que aparecen aquí no aparecen en toda la pantalla pero si aparecen aquí debajito que por lo general las personas tocan una x y lo quitan porque aparece en el vídeo estos anuncios superpuestos son semi transparentes y aquí dice que aparecen en el 20% de la parte inferior del vídeo que sería justamente aquí y aparece en las computadoras de escritorio únicamente y estas serían las medidas de esos anuncios luego aquí tenemos los anuncios de vídeo que se pueden omitir podría decirse que estos son los que aparecen en prácticamente todos los vídeos y serían los que más salen y podría decirse que con los que las personas o los creadores ganan más dinero porque son los que más aparecen y los que más los anunciantes pagan para salir en los vídeos estos anuncios estos anuncios como dice el nombre se pueden omitir después de 5 segundos por supuesto este anuncio puede durar hasta horas estos anuncios pueden durar hasta 5 horas esto depende del anunciante pero luego de esos segundos tú lo puedes omitir porque no todas las personas pues van a querer ver todos estos anuncios entonces te dan ciertos segundos para que lo puedas omitir por lo general cuando sale este anuncio aparecen otros anuncios junto a este como por ejemplo un bumper que se reproduce de manera consecutiva esto se puede ver en computadoras de escritorio dispositivos móviles televisores y consolas de juegos esto se ve en prácticamente todos los sitios estos que se pueden omitir luego están los anuncios de vídeo que no se pueden omitir como lo dice su nombre estos van a aparecer en toda la pantalla aquí pero no se van a poder omitir estos anuncios son muy parecidos a los bumpers lo que los diferenciaría sería cuánto duran pero sería prácticamente lo mismo estos anuncios pueden salir al principio o al final este aparece en dispositivos móviles y computadoras es decir sólo va a aparecer en mi celular y en la computadora y este dura entre 15 y 20 segundos hay que tener en cuenta que todos esos segundos no se puede omitir este anuncio es decir las personas van a tener que verlo de forma completa ya sea en donde aparezca y los bumpers publicitarios que esto sería muy parecido a los anuncios que no se pueden omitir ya que estos tampoco se pueden omitir pero el máximo de segundos ya no serían 20 sino serían 6 segundos por lo general estos traen una combinación de otros anuncios en este caso pudiese ser anuncios que no se pueden omitir y luego puede salir un anuncio bumper esto es en dispositivos móviles y computadoras y las tarjetas patrocinadas que esto ya sería para un producto que tú le puedes hacer clic en el icono de la esquina superior para explorar estas tarjetas que salen anuncios o sale una página o sale cualquier cosa que te dirige hacia ese sitio que las personas pueden ver e interactuar para comprar o ver algo que les interese esto se ve en dispositivos móviles y computadoras de escritorio los tamaños de tarjetas pueden variar y aquí abajo dice que por lo general en los vídeos muy cortos puede ser de 30 segundos no van a salir todos los tipos de anuncios pueden salir algunos pero no todos esto también para que las personas hagan vídeos más largos porque hay que tener en cuenta que en las pausas publicitarias o los vídeos que aparecen alrededor de los vídeos se pueden poner si sus vídeos antes eran 10 pero como las políticas han cambiado o mejor dicho han actualizado hoy en día se le pueden poner anuncios a los vídeos que duren al menos 8 minutos entonces esto es para que las personas hagan vídeos más largos entonces generen más ingresos y así pues tengan más vistas pero sobre todo las personas duren más tiempo viendo esos vídeos porque mientras el vídeo más largo pues el creador genera más ingresos y los usuarios o los espectadores de los vídeos duran más tiempo en esta plataforma por lo tanto pues eso es lo que youtube quiere que las personas vean más tiempo y por lo tanto estén más tiempo en youtube y por lo tanto bueno te recompensan con más ingresos entonces espero que este vídeo les haya ayudado a entender cada formato de anuncio que aparece en los vídeos de youtube deja tu like, comparte este vídeo con tus amigos, suscríbete y hasta un próximo vídeo tutorial ¡Gracias!